Buen día, hoy es 19 de julio del 2021, vamos a hablar sobre las vías de comunicación. ¿Qué son en sí las vías de comunicación? Son rutas que empleamos para trasladarnos de un lugar a otro, ¿sí? Mediante los cuales se conectan los pueblos, ciudades y países. Esas vías de comunicación se clasifican de tres formas, aéreas, acuáticas y terrestres. Ejemplo de las terrestres, tenemos las carreteras. De las acuáticas, tenemos el puerto Balboa. De las aéreas, tenemos el aeropuerto internacional de Tucumén, ¿sí? Esas son las vías de comunicación para trasladarnos de un lugar a otro. Y la principal vía de comunicación que tenemos aquí en Panamá, que es acuática, es el canal de Panamá. Continúo. Las vías de comunicación aéreas son las rutas por donde se desplazan los aviones, los helicópteros y las avionetas. Esas son las vías de comunicación aéreas, ¿sí? De las diferentes vías de comunicación. Tenemos los puertos, tenemos las carreteras, las autopistas, como podemos ver aquí. Tenemos los aeropuertos, ¿sí? Todas estas son vías de comunicación. Esta es terrestre, esta es aérea y estas son acuáticas, ¿sí? Tenemos las vías de comunicación terrestre, que son las que son por el suelo, que van por la tierra. Por ejemplo, aquí tenemos la autopista, los rieles, que utiliza ahora el metro. Los caminos, que se ven mucho en el interior del país. También tenemos las vías férreas, que son, que las utiliza el tren que va de Panamá a Colón. Esas son las vías terrestres, las principales vías terrestres que tenemos en Panamá. Aquí tenemos imágenes de las vías aéreas, como son los aeropuertos y las pitas de aterrizaje, ¿sí? Ahí en esas áreas solamente se va a utilizar el transporte, que es aéreo. Por ejemplo, los helicópteros, los aviones, las avionetas, ¿sí? Esas vías se utilizan para trasladar mercancía también o para trasladar pasajeros a otros países que no se pueden ir por carretera, ¿sí? Continuamos. Aquí tenemos las vías acuáticas. Las vías acuáticas son los ríos, los mares, los lagos, ¿sí? Que se utilizan los barcos, los botes, los cruceros. Esas son las vías acuáticas. Esas tres que le acabo de mencionar son los tipos de vías que se utilizan en Panamá. La acuática, la aérea y la terrestre, ¿sí? En las terrestres utilizamos camiones, carros, buses, taxis, caballos, ¿sí? En las terrestres, en las acuáticas, perdón, utilizamos barcos, cruceros, botes. Y en las aéreas utilizamos helicópteros, avionetas, aviones, ¿sí? Esos son los tipos de vías de comunicación que existen. Ahora lo vamos a ir y vamos a trabajar en la página 168 del libro, ¿sí? Página 168 del libro porque de esta página va a haber ejercicio.